Hola a todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos el año. Quiero felicitar diferentemente a cada uno de ustedes en este año que inicia y en esta década que inicia. Vamos a comenzar con buen pies, esperando que hayan pasado unas muy bonitas navidades y un venturoso año 2020 por todo lo alto, que iniciemos la década dentro del marco de la esperanza para lograr una nueva meta de cara al desarrollo de nuestro país, la República Dominicana. Quiero agradecer fervientemente a cada uno de ustedes el favor que nos hacen de darnos su tiempo, apoyarnos en esta iniciativa, dar las gracias a cada uno de los muchachos y muchachas que nos acompañan aquí en la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE, y en ECO News Agency. Gracias por seguirnos en lo que es TVNCTV y New York es otra cosa. Ustedes saben que iniciamos todo el trayecto este año con un par de entregas que vamos a ir colocando, más un cambio general en lo que es la estructura de las redes sociales dentro de este proyecto informativo. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, un compromiso con nuestro país, un compromiso con cada uno de ustedes, a los cuales le decimos presente con la salvedad de que el país nos llama y el país nos exige que curemos sus heridas y sus amarguras. Y eso estamos haciendo. En tal sentido, quiero reiterar mi más amplia gratitud a cada uno de ustedes en todos estos años porque sin ustedes hubiese sido imposible poder lograr 32 mil y tantos seguidores más lo que se van sumando. Hoy iniciamos una tarea titánica que nos llevará hasta el final de la jornada en procura de salvar el país, de rendirle culto a los símbolos de la patria y a seguir enfrentando a los mañosos y delincuentes empresarios metidos a políticos que destruyeron prácticamente la República Dominicana. Quiero analizar esta vez lo que serían las próximas elecciones del 2020 y quiero ensamblar mis ideas con unas ideas que ha planteado hace unos días el destacado politólogo dominicano Melvin Mañón, el cual ha titulado El fraude va. Con Melvin y otros apuntes nuestros, pues vamos a darle forma a lo que es este primer análisis del año 2020. Ustedes saben que Danilo Medina, tras el fracaso de su plan original de postularse a la reelección, subió hasta el último piso, pero destruyó las escaleras por las que podía bajar. Desde entonces, improvisa, también lo hacen otros. La improvisación del presidente Danilo Medina lo ha llevado a olvidarse de la cantidad de huevos que ha ido poniendo en el trayecto del tiempo a bases de mentiras, a bases de tratadas para engañar a un pueblo que ya no se puede amarrar con longanizas, pero menos creerse que somos indios para vendernos la patria y robarnos el oro como los indios con espejitos. El mundo cambió, señor presidente. Y no es verdad que usando artimañas malévolas, usted va a poder pasar suave, vistiéndose de seda y poniéndonos en la palestra a un hombre que no reúne las condiciones ni las cualidades para llegar al solio presidencial, como es el caso de Gonzalo Castillo. Esa fue su elección para sustituirlo, pero no prende como candidato, no tiene ideas propias ni sabe manejar las ajenas, se equivoca, tropieza, no sabe hablar, no articula discurso, no sabe manejar presión, ni tiene en la política las destrezas que sin duda ostenta en los negocios. Su nominación, la de Gonzalo Castillo, impuesta por Danilo Medina a fuerza de dinero, de nosotros ya está teñida del fraude perpetrado a su favor el 6 de octubre del año pasado. Pero Gonzalo, y ustedes lo saben tanto como yo, ha sido leal y está tan comprometido como el propio Danilo Medina con la corruptela que sacude al partido de gobierno. Se habla de su renuncia precisamente en este mes de enero. Se comenta de los conflictos internos. Se especula con su enfermedad y para hacerlo viable habría no solo que repetir el fraude de las primarias, sino otro a mayor escala, decisivo y sujeto a provocar una crisis diplomática, otra económica y un enfrentamiento sangriento entre dominicanos o en el peor de los casos, entre haitianos y dominicanos como la última carta de Danilo Medina para quedarse y evitar la cárcel y tener que explicar dónde han ido a parar millones y millones de dólares que han sido tomados prestado, al igual que euros y que se han dilapidado en un grupo de sinvergüenza que llegaron al país a depredarlo. Danilo Medina está obligado a hacerlo porque cualquier otra opción es peor. Él no puede bajarse de ahí a esperar que vayan a someterlo a la justicia. Cualquier cosa es mejor que esa. Es lo que él como político viene pensando. Otro caso que habría que analizar es el de Margarita Sedeño, no se sabe si de Fernández o Sedeño Pelao. Esta señora, que es la vicepresidenta de la República, se sumó a la campaña de su esposo Leonel Fernández solamente cuando creyó que éste ganaría. Leyó bien el ánimo popular, pero no contó que Danilo Medina impediría la elección de Leonel. Viendo ahora los tropiezos de Gonzalo como candidato, se ha quedado en el PLD, no en la fuerza del pueblo, y ahora alaba el voto electrónico, posicionándose a ver si Danilo la escoge como reemplazo de Gonzalo en este mes de enero, o antes de marzo, que es la fecha que ha puesto como límite la Junta Central Electoral. De acuerdo a su pensar, ya que, y según la propia Margarita, tanto Leonel, su esposo, como Danilo eran, hasta hace unos meses, una apuesta de perder, perder, mientras que ella lo era la de ganar, ganar. Y ya recordaremos la postura que la vicepresidenta asumió en una entrevista que se le hizo para uno de los canales de televisión de la ciudad de Nueva York, donde hablaba de que era tiempo de una mujer. Parece que sí, pero bueno, esa es una respuesta que él debe de dar. De todas maneras, siempre apelamos a que surjan nuevos liderazgos y que tal como él ha dicho, pues, el PLD es una fábrica de presidentes futuros. Y hay otras generaciones que también estamos esperando para asumir. Sobre todo porque ya el papel de la mujer es un momento que tiene que dejarse fluir, que tiene que dejarse que se desarrolle y donde, bueno, pues, sería otra mirada, otra mirada a los problemas nacionales, a las situaciones globales. Y creo que el país también está ya listo para que pueda tener otros liderazgos y que pueda ser también una mujer quien gobierne el país. Ha sido, Margarita, una especie de cabra montesa, de estas cabras saltarinas que aparecen en las amplias autopistas de Estados Unidos, que te salen, tú no sabes de dónde, pero salen dando saltos de canguros. Y es lo que ha pasado con la vicepresidenta de la República. Está apostando que la escojan en un momento que el pandero está demasiado caliente para el PLD y, por ende, para el gobierno del presidente Danilo Medina y para el propio presidente Danilo Medina. Pero la señora Cedeño no se percata, primero, que nadie confía en ella. Ni Leonel ni Danilo le tienen confianza. Y menos la gran mayoría de la población. Todos la saben demasiado oportunista, desenfrenadamente hambrienta de poder, notoriedad y riqueza. ¿Por qué habría de escogerla Danilo como candidata sustituta de Gonzalo Castillo? Segundo, el potencial electoral que pudiera tener la señora Cedeño, quien nunca ha tenido ni lo que ella cree ni lo que le han dicho tener, sería erosionado en cuestión de días. Tan pronto el país se percate de que ella está dispuesta a todo, incluso a traicionar a su propio esposo, enarbolando y coqueteando con Danilo por una candidatura, el pueblo le perdería cualquier estima que hoy pueda tenerle. Y la vería y la trataría como una simple oportunista capaz de vender a Jesucristo por un poco de poder político. ¿Para qué escogería Danilo a alguien en quien no puede confiar? Para eso sigue con su penco a cuesta y al menos espera una recompensa por el fraude que tiene montado porque ¿de qué otra manera podría suceder? Otro caso que tendríamos que tomar en consideración es el de Francisco Domínguez Brito. Ambicioso, ladino y mediocre, fracasó como los otros enarbolando la búsqueda de una candidatura presidencial. Danilo, que lo conoce y no confía en él para nada, lo comprometió a apoyar a Gonzalo Castillo, posiblemente con la promesa de una vicepresidencia que ahora, viendo la inviabilidad de Gonzalo, trata de convertir en herencia. Y esto le hace otro oportunista más. Danilo, cuando supo que venía lo de Odebrecht, destituyó a Domínguez Brito de la Procuraduría General de la República y puso a un payaso que le respondiera a su circo en la persona de Jean Alain Rodríguez, en quien confía más y confía plenamente como encubridor y no se equivocó. Sabe el presidente Medina que Domínguez Brito, por poder, lo vendería al mejor postor y Danilo está en una situación que necesita más que nada lealtad absoluta y eso solamente puede esperarlo de gente que esté tan comprometida como él en crímenes y delitos y que además no sea tan ambiciosa como las pretensiones del ex procurador Domínguez Brito. ¿Qué significa todo esto? Nosotros nos horrorizamos cuando vemos a Danilo Medina armando tramas, montando fraudes, comprando gente y no nos damos cuenta que el descrédito es un subproducto con el cual puede vivir porque realmente lo que Danilo Medina no puede darse el lujo es de quedar fuera del poder y sin poder. Por eso, por encima de la embajada americana de Cindy Kirch y de la almirante Faller, por encima de las apariencias, por encima de las formalidades, por encima de los procedimientos democráticos y los compromisos, por encima de la oposición, de las demás fuerzas políticas, el fraude electoral de mayo 2020 va y Danilo ha amarrado todo, incluyendo al presidente de la Junta Central Electoral, a quien le ha dado todas las facilidades, incluyendo posiciones a hijo, esposa y a todo el que él quiera que le pongan con miras a crear una tratada que favorezca al Penco, a Danilo y a su grupo, pero que a la postre podría destruir totalmente lo que es la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano, de por sí muy bamboleado por los políticos desafortunados que nos han tocado en los últimos 25 o 30 años. Para Danilo Medina es el fraude o la muerte civil, social, política y quizás hasta física. Para los empresarios será una catástrofe, para el tigeraje una oportunidad de venganza, un ajuste de cuenta, para el pueblo ya no será una tragedia sangrienta, pero también un regreso a la realidad que en aras de la apariencia de la falsa modernidad ha logrado evadir por décadas. El fraude va a menos que el pueblo en las calles se lo impida y todos veremos si será así o no. Un ajedrez muy difícil jugamos y lo jugamos todos los dominicanos en este 2020. Nos jugamos el futuro total de la patria. Es una tarea titánica en la cual todos tenemos un compromiso. Salvar el país de desaparecer fruto de una mala administración política y romper las cadenas de una dictadura ilustrada que anida sus peores tentáculos en el palacio de gobierno con un grupo de empresarios metidos a políticos que solo ven a la patria como una alcancía personal sin importarles el real futuro de toda la nación. El futuro dominicano queremos que sea democrático, que sea próspero, que esté fundamentado en la racionalidad y en la justicia, jamás en la fuerza ni en los fundamentalismos religiosos o nacionalistas. Es el momento de plantearnos un país inclusivo dentro del concierto de naciones dispuestas a colaborar y compartir un mundo democrático, solidario y que se proponga la búsqueda de la felicidad para sus ciudadanos, cosa que no están viviendo los dominicanos hace un largo tiempo. En nuestro futuro inmediato como país tenemos la previsión del autoritarismo, el fanatismo, el descarrilamiento de la democracia de cara a unos resultados inesperados de las elecciones nacionales de mayo próximo. Los dominicanos estamos en un hilo en las elecciones del 2020 y tenemos que evitar un fraude por la vía que sea y al costo que sea. En tal sentido, hay que estar pendientes y atentos a cada paso que se da, no solo en la Junta Central Electoral, sino en todo lo que tiene que ver con la cúpula política mafiosa y oportunista que ha estado gravitando nuestro país en los últimos 50 años. Tanto usted como yo tenemos el deber de convertirnos en guardianes de la patria para defender no solo la nacionalidad, sino la bandera, el escudo, el himno y sobre todo la moral que estos bandidos han destruido a base de dinero al comprar conciencia, estómago y todo lo que signifique acorralamiento para sus planes malditos que solo atentan a la desaparición de nuestra amada República Dominicana. Estamos en el borde de una hecatombe. Un error cometido por nosotros al elegir a las nuevas autoridades nos puede costar a todos la patria entera de punta a punta. Así es que piénselo bien, medítelo, porque realmente nos estamos jugando el todo del todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir estas emisiones con sus amistades. Enviárselas sobre todo, el link por su celular. Dios con todos. Hasta entonces.